Hemos reinventado la hidrólisis ácida. Ahora todo es automático, totalmente independiente de una campana de extracción, todo limpio, seguro, controlado por software y estandarizado. Queremos que su trabajo le resulte más fácil, protegerle mejor del manejo de ácidos y vapores ácidos y que la determinación del contenido de grasa de alimentos y piensos le resulte más fácil y sobre todo que pueda hacerlo con todavía mayor precisión. Y eso es precisamente lo que hemos logrado. Hidroterm Hidroterm es el primer y único aparato a nivel mundial para la hidrólisis ácida, totalmente automática según Weibull-Stolt. Tres unidades de hidrólisis gobernables con independencia una de la otra, con dos placas calentadoras cada una, proporcionan procesos precisos totalmente documentados y en todo momento reproducibles, para la práctica totalidad de tipos y cantidades de muestras. El manejo es sencillo, seguro y rápido. Simplemente cerrar la tapa y dejar que trabaje. Puede ahorrar hasta un 80% de tiempo. Tiempo que puede aprovechar para otras cosas. Hidroterm Un producto innovador de la casa Gerhard. Ideal en combinación con el sistema de extracción automático Soxterm de Gerhard. Solicite una demostración de Hidroterm.